Actualmente estoy en el departamento de excelencia en el cliente y consiste en la verificación de que todo aquello que sea comprometido con el cliente se cumpla en tiempo y forma. Lo que más me gusta de mi trabajo es el dinamismo, siempre hay algo nuevo que aprender y siempre se pueden aportar nuevas ideas. La estabilidad en la compañía es una empresa muy sólida, hay un gran equipo de conocimiento y además se fomenta mucho el conocimiento nuevo con la mezcla de conocimiento antiguo o con gran experiencia.